En junio próximo se cumplirán ya dos años desde que estalló la bomba con la noticia de que Shakira y Gerard Piquet se separaron después de 10 años y dos hijos en común. La mediática separación sacó los trapitos al sol en la vida íntima de la pareja y destapó la relación entre el ex futbolista y la relacionista catalana Clara Chia Martí. Pero como vaticinaba en el 2023 el niño prodigio esa no sería la única aventura del empresario de 36 años y en España un popular programa de televisión ha puesto el nombre y apellido a la otra mujer con la que Piquet supuestamente le habría sido infiel a Shakira y era una amiga y colaboradora de la cantante. Se trata de Anna de Kaiser, una influencer de fitness que goza de casi 300.000 seguidores en Instagram y se ha hecho popular por sus singulares rutinas de ejercicios y entrenamiento corporal. De acuerdo con el programa Socialité Telecinco Shakira se enteró de la infidelidad de Piquet por una indiscreción de una empleada del ahora empresario. Sentía lástima por ella y se lo contó. Aseguró el periodista argentino Javier Seriani al ofrecer la noticia en dicho programa. Según dicha fuente la supuesta infidelidad habría ocurrido dos años antes de que Piquet hubiese iniciado su relación amorosa con Clara Chia. Un video que Anna Kaiser compartió al recordar los dos años de su colaboración con Shakira. A quien entrenó físicamente antes de su situación en el medio tiempo de Super Bowl, celebrado en Miami, Florida en el 2020. A Kaiser se le señala como el arma secreta detrás del increíble físico de Shakira en el Super Bowl, como ella misma demostró en una entrevista con el programa Extra. ¡Gracias!